qué tal paro si gatos bienvenidos a este nuevo gameplay en esta semana me toco un juego difícil así que vamos a ver qué tal este juego no yo no quiero alterarme de verdad que yo no quiero alterarme yo no quiero jugar este juego sin decir un poco de cosas alterándome dios no por favor dios otra vez no así que vamos a ver qué tal y también el juego más difícil del mundo al parecer y bueno yo bien he estudiado esta broma y bueno me pareció buena idea hacer un vídeo de esto ya que como ustedes nos recomiendan esto y yo tengo que buscarlo hombre yo soy el que tengo que buscarlo en el mundo tú no sabes lo que vas a jugar por favor mira el tutorial no hombre no puedo hacer esto a ver cómo se va con la flechita esta con la flechita su madre pero ay dios esta mano tiene más aceleración concha le vale yo no bueno ya para que si ya me va a devolver concha le vale y como voy a dar esta broma concha le vale chamo me te encuentro ah ahí voy ahí voy concha ah ya tengo idea aquí vamos bien su madre chamo es que de verdad esta broma esta broma es demasiado fácil pero lo que pasa es que este bichito rojo no tiene más aceleración ver dale ah concha le vale chamo ajá ahí vamos bien por dios acabamos de empezar el juego ya llevo 11 11 muertes ver dale chamo ahí, ahí voy, ahí voy, ahí, ajá ya estamos, estamos en la parte bien ahora vamos a ver por aquí vamos a agarrar esta broma ay, su madre ya no va a volver a caer en esa ajá por fin huevo por fin ajá no ver dale ay 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 concha le vale chamo ya ajá ahí vamos bien ay oh chamo ver dale me deje cuenta todo huevo no no puedo pasar ni del segundo nivel ay, ay, ay gol chale mira no bla ay dios jajajajaj jajajaj jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajajaj A este nivel, mirá, güey, en el nivel 2 Ver, dale, mirá Mirá cuántas muertes llevo 35 muertes, ah ¿Cómo me va a pasar eso a mí? 100, no, hombre Ay, Dios Vérdale, chavo Mirá, 50 muertes, no, hombre 50 muertes, ah Concha le vale, concha le vale Ay, fuck Ay, Dios Chava Ay, su madre Concha le vale, chavo Olé Olé Olé, no puedo pasar de aquí Tengo miedito Ah, concha le chavo Estaba bien ahí Y ahora te estaba haciendo Concha le Vérdale Ajá 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 No, no Concha le chavo Vérdale Concha le Chavo, no Chavo, este juego es una porquería De pana que sí No, este juego tiene muchos bugs O sea, no soy yo Es el juego No sé si ustedes se han dado cuenta Pero no, yo no soy Es el juego El juego está buggeado Entonces yo no puedo hacer más nada O sea Yo como crítico de juegos Digo que este juego Es una semerenda Porque De una lo digo De una te lo digo Senda porquería De pana Porque de pana Es que esta broma Tiene muchos bugs No soy yo Es el juego Y si no Jueguenlo ustedes Se llama The hardest game Busca no puede Verte Este juego es una Mira, mira No puedo pasar ni del nivel 2 Si yo no puedo pasar el nivel 2 Usted no va a poder pasar el nivel 1 Ah Bueno, para que ustedes vean Ah, bueno Para que ustedes vean Lo que pasa es que yo soy muy profesional Yo soy muy profesional con lo que hago Y como estoy jugando un juego Sobre todo para mi canal de YouTube Entonces Obviamente Tengo que ser Experto en esto Y tengo que darlo todo Porque soy todo Mira, es 71 muertes Pero no soy yo Es el juego El juego No sé si le caigo mal O O que lo descargué Por media fire Pero No sé Este juego De pana que Concha Concha Ay 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 No Lleve Lleve Pobre Es nivel 3 Para que ustedes sepan Que Orlando Ramírez Perdón Luce y oscuridad Es el experto en esta broma Para que ustedes vean Nivel 3 Nivel 3 No Relájate Orlando Madurez Madurez la primero Hay que tener etiqueta Hay que tener un glamour De lo alto Hay Ajá Ahí vamos Finos Concha le vale Ajá Uy Aquí también estamos bien Ajá Ay No Concha le echamos Concha le vale Concha le echamos Berta le echamos Ya Concha Le Berta le echamos Pero que Mira pero que te pica Es porque te caigo La verdad Es porque soy negro Ay Suma Berta le Ajá Concha le echamos Pero Berta le Concha le Concha le echamos Ajá Ahí vamos bien Berta le vale Ve Concha le Suma De pana que Ay dios Mío No creo en esto O sea No puedo creer Que yo esté perdiendo Ante un juego Un juego Es un juego Vé Dale Es un juego Un juego Un pinche juego Ay dios No te digo yo Pues Para otra vez Los juegos así de difíciles No vas a jugar a golfa Ay dios Dio ¿Por qué? Porque si golfa Porque si Berta le Ajá Vamos a proseguir Mira Ya yo me hace Esta broma Si el video Te gustó Por favor Dale like Comenta Compártelo Y suscríbete Concha le Vale Suscríbete Porque yo lo digo Y síguenos En nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y ASK Hombre Que no nos puede seguir En ASK No es que nos va a Pregunta Concha le Ah Darby Anda Por en Google No sé dónde sea Vín lo que sea Que usen Y pon Que se ha nacido El mejor No sé Ahí te lo dejo Descansa Y mi señor Con los angelitos Joder Chao Tengo que subir Cómo No sé No sé Or No sé Yo No sé No sé Puppy No sé Niño Nú